Bueno, adelante Francis, parece que nos da. Muchas gracias, ya han amado Carolina Fulvio y amables televidentes. Miren, en un momento comenté acerca de reducir los miedos y tener un comportamiento más normal, ya conscientes todos de cómo comportarnos y qué elemento utilizar para interactuar o salir en algún momento al supermercado y regresar a la casa. En el New York Times se hizo un estudio, que pueden buscarlo en el periódico Hoy de Ayer, y hablan científicos y especialistas sobre virología, incluyendo científicos sobre aerosoles, que tienen que ver con las partículas que gravitan en un momento en el aire cuando hay una persona afectada y estornuda o habla y le dan una explicación que verdaderamente reduce o le quita a uno un poquito de presión a lo que tenemos de tener que ir al supermercado por necesidad y al regresar a la casa, tenerlo que bañar, tener que lavar la ropa. Ellos dicen que no es necesario si usted no ha tenido contacto, porque en el ambiente el cuerpo cuando se camina mueve aire alrededor y las partículas gravitarán en un momento, pero todas caerán al suelo. Es una explicación un tanto halagüeña y nos dice que no todo es de infectación. Sería bueno que la población capte ese estudio para que sepamos cómo comportarnos y reducir un tanto la tensión que se tiene cuando se va a salir o cuando va a regresar a la casa. En otro orden, tenemos que esta pandemia ha generado desde sus inicios unas grandes interrogantes. Si fue de laboratorio, ya sabemos que estuvo en una operación, en un laboratorio en Wang, donde estuvo el infectado cero que murió, por cierto, era empleado de ese laboratorio. Y que hoy podemos ver que dentro del trayecto de solución que ha tenido China, también ha incluido, y eso no podemos seguir dándole de lado, sus estrategias económicas y la de participar en tener participación, valga la redundancia, en el G5 o en la línea G5 que no tiene en Wang. Ellos adquirieron el 33% en el momento que su economía bajó y que la bolsa de valores bajaron las acciones y aprovecharon. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente llama poderosamente la atención que dentro de la lucha contra la pandemia en China ya se estaban haciendo operaciones estratégicas que China estuvo buscando y en el momento preciso la realizaron, que es lo que ha hecho reaccionar a Estados Unidos. Y ya, hoy día, podemos ver que Estados Unidos hace acusaciones directas y le exige a China respuestas. A lo que, por primera vez, siendo los chinos una de las economías más poderosas y de una de las culturas milenarias más estrictas en su comportamiento y, sobre todo, que este es un régimen comunista, yo digo que es un imperio no imperialista porque, en principio, no están haciendo inclusión para obtener territorio, para ganar islas en guerras, sino que lo han hecho de forma muy sedienta, como es su ruta de la seda, que lleva miles de años ese proyecto para expansión de su comercio. Hoy vemos que Estados Unidos entra o se enfrasca junto a sus socios, Gran Bretaña, Franca, le ha hecho presión para que China sea juzgado por el tema de que evadió información o ocultó información. A lo que los chinos, por primera vez, vuelvo y repito, responden y que una verdad es una verdad y que una mentira será una mentira donde quiera y que su mentira se puede verificar con los reportes e informes que ellos han dado y llaman a los americanos, les dicen a los norteamericanos que nadie le preguntó y hacen una extrapolación a lo que fue el proceso del año 86 cuando aparece por primera vez el SIDA y que se le imputa que aparecieron los primeros casos en Estados Unidos, que nadie le pidió cuentas a Estados Unidos cuando aparece el SIDA ni tampoco nadie pidió sanciones por esa enfermedad. De hecho, al parecer se está abriendo una nueva etapa de esta pandemia con las pugnas que se abren desde Estados Unidos. Ya Marcos Rubio había procurado que Estados Unidos junto a sus socios hicieran una coalición que definitivamente se concreta en una demanda a China y es lo que en los próximos días veremos cómo se irá desenvolviendo por el tema de la pandemia, que se le acusa a China haber ocultado y que son ellos los responsables de haber operado este virus que se ha propagado en el mundo. Yo lo dejo hasta ahí, pero es importante que se sepa que dentro de todo esto China ha tenido una participación económica importante y donde ha ganado terreno sin tirar un tiro. Creo que fue Fulvio que lo comentó ayer más o menos de lo que era esta etapa que estaba viviendo la humanidad por los intereses económicos. Y yo le refería, pues tú estás hablando de que estamos en un estilo de tercera guerra mundial, porque ya esto abarca al mundo. Señores, es importante tratar el tema municipal. A mí como municipalista me fascinan estos temas y sobre todo porque es por primera vez vamos a asistir o vamos a presenciar en el proyecto de separación de las elecciones municipales, de las congresionales y las presidenciales, de que elecciones se realizaran en febrero según el artículo 274 de la Constitución y que sus autoridades o la transferencia se harían en abril 24. Hay que decirle a la población y a los nuevos incumbentes de la municipalidad y sobre todo a los regidores que comprendan cómo es la fisionomía históricamente, cómo se dio, para nosotros que fuimos colonizados por los españoles ya para el año 1494, dos años después de la llegada de Colón a la isla, justamente donde se construyó la primera iglesia y el fuerte la Navidad que fue en la Isabela. Ya para el año 1494, el 24 de abril se forma el primer ayuntamiento de la isla o del Nuevo Mundo, 24 de abril. Y eso tiene mucho sentido en el que hoy 24 de abril se tenga como Día Nacional de los ayuntamientos y que precisamente ese día sea el que se utilice o se indique para que se tome posesión las nuevas autoridades selectas en el pasado certamen de municipal. Es interesante porque desde esa época, aún no estamos hablando que existía el Estado, no existía gobierno. Primero existieron los ayuntamientos, existió el ayuntamiento como unidad más cercana a la comunidad y fue precisamente en la Isabela y que es allí donde se ofició en la primera Eucaristía hace 525 años. Es decir, que la Isabela guarda un contenido histórico para la municipalidad en la República Dominicana y la vida política administrativa de la República Dominicana. Eso es importante, que los orígenes lo tengan pendientes, los que van a cursar ahora, van a ocupar la posición. ¿Por qué? Porque precisamente se formó de 5 vocales o regidores. Era una comunidad pequeña y el presidente de la sala capitular fue el hijo de Colón. Oiganme, entonces a él le acompañaron 4 notables más y fueron los regidores de la comunidad. En ese momento era el inicio y Colón dirigió esa pequeña administración como un ayuntamiento. Luego se fueron dando los pasos para que se dividiera como lo hacía en la constitución francesa en Cantón y que se le llamó también parroquias aquí y que luego tuvieron una subdivisión de comunidades que hoy son municipios, distritos municipales, parajes y secciones. Así se divide la composición administrativa municipal de cada municipio. Pues entonces quiero tocar que este 24 de abril, conmemorando el inicio o el origen que se dio hace en el 1494 en la Isabela de Puerto Plata, se ha tomado como el día nacional de los municipios, de los ayuntamientos y ese es el día en que tomará posesión las nuevas autoridades. Ahora bien, ayer yo hice un comentario que quería saber cómo vendría o qué estaría pensando el nuevo alcalde, ya que el alcalde saliente fue el que le correspondió, cómo fue que le correspondió formar un presupuesto basado en su visión de gestión. ¿Qué entiendo? No creo, ni nadie nos ha dicho, que Siquio o Miledi en aquel momento, los que eran alcalde, iba a ir a relacionarse para tomar en cuenta que cualquiera de ellos podría ser ganador. Eso es imposible, eso no sucedió. Y eso es para decirle al amigo que ayer mandó un mensaje del Ayahuiza, sencillo, que eso va, hay continuidad del Estado y eso lo tiene que continuar. No, porque precisamente será uno de los encuentros que nosotros tendremos que resolver. ¿Por qué? Porque ahora, sí, proyectaron obras comprometidas por el alcalde saliente. En esta ocasión tocó que es un alcalde de la misma facción política. Eso podría tener sentido que él se comprometa a darle continuidad a lo que Alex ha dejado establecido en un presupuesto, pero un presupuesto no se toca después que se convierte en ley y eso tiene un procedimiento para tocar. Ahora bien, quiero es justificar mi comentario en ver que tendrá Siquio o NG de las Rosas como primeros pasos de inversión en San Francisco de Macorís. Y yo sé que siempre van a tomarlo 100 días para impactar en una cierta manera. Positiva. Porque Siquio, sabemos, no es un improvisado, ya ha sido alcalde anterior. Casi concluyó el tiempo. En producción nos están diciendo que concluyó el tiempo para que cierre la idea. Ya, entonces, cuando esto sucede, definitivamente nosotros tenemos por primera vez un periodo en que un alcalde va a entrar precisamente con un presupuesto creado por otro, pero válidamente no está consumido como serían los alcaldes que entraron en agosto, que ya cuando van a entregar en agosto, como era el pasado, ya hay un presupuesto que se ha usado ocho meses y está comprometido ya prácticamente para finalizar el año. Entran prácticamente con la mano vacía. Este, a diferencia de los otros periodos, será un presupuesto que va a poder usar Siquio prácticamente completo. Y sé que los nuevos regidores tendrán que emplearse, y el mismo alcalde, para hacer las modificaciones necesarias para ajustarlo a la gestión que pretende hacer a partir de este 24 de abril del 2020. Eso fue lo que quise decir. Ahora, con respecto a las deudas, sabemos que eso se continúa. Y eso es continuidad del Estado. Muy bien. Francis, muchísimas gracias. En este momento vamos nosotros a pasar con los WhatsApp y luego pues continuamos con todo el contenido. Vamos a verlo. Así es. Emanuel Collado desde San Francisco nos escribe y nos dice, es imposible que no vaya a afectar la economía dominicana.